hola hola amigos bienvenidos una vez más al acuario de sofia aquí estoy con sophie esta semana ha estado lloviendo mucho en puebla así es que no podemos hacer muchas actividades al aire libre pero eso no nos va a detener para hacer algunas actividades para la instalación de nuestra nueva pecera entonces pues los invitamos a ver un poquito de lo que hicimos esta semana y pues algunas otras cosas un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues eso fue un poco de lo que hicimos esta semana y pues ahora vamos a ver a detalle qué es lo que pasó. Nosotros aquí tenemos todo lo que compramos o todo lo que obtuvimos esta semana para el montaje de nuestra nueva pecera, de nuestro nuevo acuario y pues vamos a mostrarle detalle las cosas que obtuvimos aquí. Para empezar, pues compramos un filtro nuevo, calentador, focos, sockets, compramos sustrato y estamos también curando un tronco de guayaba para meterlo al acuario. Ahorita ya está en el proceso de hundimiento y pues poquito a poco va a estar listo para ser montado en el acuario. Compramos alimento, compramos algunas otras cosas por ahí y bueno, vamos a los detallitos. Primero tenemos este tapete que vamos a ocupar para ponerlo en la parte de abajo de la pecera porque pues con el agua y todos los accesorios va a pesar un poco. Entonces este tapete va a amortiguar el peso. Lo vamos a poner debajo como lo vemos aquí para que no pase algún accidente y pues pueda ser sostenido. Bien, es de esos tapetes que ocupan para hacer ejercicios de 60 por 60. Nosotros lo cortamos a la mitad y lo pusimos debajo de la pecera y eso es lo que va a estar sosteniendo nuestro acuario cuando ya esté lleno. Y bueno, vamos ahora a ver el filtro que compramos. Es un filtro de la marca Sony SPF 600, mueve 600 litros por hora y bueno, es también similar al que teníamos o al que tenemos en el acuario actual. Este tiene un consumo de 12 watts por hora y como les mencionábamos, mueve 600 litros por hora. Es perfecto para nuestro acuario de 80 litros. Ok, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tiene. Esta es una manguerita que se ocupa para la entrada de aire para que haga burbujas. Ahí tenemos la cabeza de poder y un pequeño accesorio para dirigir el flujo del agua. Ahí está la manguerita que les comentaba. Y ese es el accesorio para el flujo del agua. También está lo que es el cartucho. El cartucho tiene fibras. Son dos cartuchos, de hecho, y en medio tiene un espacio para poner carbón activado. El carbón activado es un filtro químico. Ok, sirve para retirar medicina del acuario. Pero bueno, casi no lo vamos a ocupar nosotros. Lo que tenemos pensado en este caso es tratar de quitar una de las esponjas y llenar uno de los espacios con canutillos cerámicos o con matrix, con algún filtro biológico para así poder comenzar el ciclado de la pecera. Y la otra opción se las vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos, bueno, el filtro lo tenemos pues ya armado. Así va a ir, se supone. Y es lo que les comentaba aquí. Esta parte que estaba así ahora la pretendemos llenar de canutillos. Esa es una de las opciones que tenemos, la primera, porque, pues bueno, uno de los proyectos que teníamos por ahí es un filtro externo. Podríamos ocupar solamente un cartucho con la esponja y adaptarlo a este filtro que nosotros hicimos para nuestro acuario principal, pero que al final no ocupamos porque tuvo un pequeño error en la manufactura. Cuando lo hicimos, este filtro pues está hecho de PVC y de tubos de CPVC. Y bueno, en donde falló fue aquí, en esta unión. A pesar de que le pusimos silicón, le pusimos pegamento para CPVC, pues no funcionó y tenía fugas. Y pues se supone que iba montado de esta manera. La entrada del lado izquierdo y del lado derecho que ven era la salida de agua. Todo llegaba por debajo del filtro y bueno, la altura está adaptada para nuestro acuario principal. Si queremos ocuparlo, tenemos que modificarlo porque nuestra pecera nueva es un poquito más alta. Y bueno, eso es del lado de la filtración. También tenemos el calentador. Compramos la misma marca que tenemos en nuestro acuario principal, pero solamente la diferencia es que este es de 100 watts. Recuerden, para la calefacción de sus acuarios, para comprar el ideal es un watt por litro. Como este tiene este termostato, o sea, se prende y se apaga automáticamente, pues no importa que esté un poquito sobrado. Cuando llegue la temperatura del acuario ideal y la que le hayamos puesto, pues entonces va a detenerse y se va a volver a prender cuando sea necesario. Aquí tenemos el regulador de temperatura y regularmente es a donde mantiene la temperatura del acuario. Cuando se lo ponemos, ahí vamos a intentar ponerlo a 27 grados. Ahorita pues está desconectado, no funciona, pero más o menos es la temperatura que lo tenemos usualmente en el acuario de Sofía. Y pasando a la iluminación, pues compramos varios focos LED de 6 watts de 430 lumens cada uno para adaptarlos a la lámpara que vamos a fabricar. De hecho, va a ser similar a la que tenemos aquí en nuestra pecera actual, en el actual acuario. Son tubos de CPVC de media pulgada, cable, sockets de interperie y estas lámparas LED. Son muy ahorradoras, solamente 6 watts cada una. Y pues bueno, vamos a intentar replicar esta lámpara con todo y el switch inteligente. Ya mandamos a pedir uno por internet y pues esperemos llegue pronto. Estos son los sockets que vamos a utilizar. Son sockets de interperie, son muy baratos. Los encontramos en el super, al igual que las lámparas, porque pues no es nada especializado. Y pues también compramos sustrato, varios kilos de sustrato nutritivo, el cual pasó por un proceso de pues colado, porque a veces trae mucho polvo. Entonces, pues lo pasamos por un colador para que se queden solamente los fragmentos más gruesos para nuestro acuario y no haya tanto polvo a la hora de hacer el montaje de la pecera. Pues bueno, esto fue todo el video. Al momento todavía nos faltan varias cosas, pero pues ya tenemos la base para comenzar el ciclado. En el próximo capítulo o tal vez uno más adelante, todavía no estamos seguros, les vamos a mostrar, bueno, vamos a comenzar con el ciclado de nuestra pecera. Por el momento eso sería todo. Ahí les dejamos el tronquito de la semana pasada para que vean cómo quedó en el lado plantado de nuestra pecera. Y bueno, si les gustó el video, regálenos un like, suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima semana aquí en el Acuario de Sofía. Gracias por ver el video.